Música Bueno, mi nombre es Cristian Valenzuela, soy conductor del programa 100% Puro Surf, un programa que nace en el año 1994 en Iquique, y ya estamos cumpliendo alrededor de ya casi, no sé cuántos años, ya van a ser casi 28 años de programa. Somos el primer programa de surf en América Latina, y estamos entregando unos premios donde vamos a galardonar al surf chileno, y con mucha justicia, creo yo, y también a las leyendas del surf latinoamericanos, quienes van a estar acá también en Pichilema en el mes de octubre. Y cuando hablo de que vamos a premiar al surf chileno, hablo de la industria del surf. Es decir, hablo de las escuelas del surf, vamos a galardonar y premiar a los coach, a los filmmakers, a la gente de la seguridad, a los rescatistas. Vamos a premiar también a los chapers, al beat wave, al longboard, a los tabla corta, a las revelaciones del surf chileno también. Así que se viene algo muy especial, y también tenemos dos categorías muy especiales en la entrega de los premios, que habla de la premiación a los skaters y también al mundo del bodyboard. La verdad es que el espíritu del programa también, yo siempre he hablado de skaters y también de bodyboard. Yo vengo del mundo del skate, y la verdad es que el skate obviamente no puede quedar afuera de esto, y también obviamente la gente del bodyboard. Hoy día con la vuelta del programa, hace ya dos años, acá en Pichilemon Service Radio, ha sido la verdad es que una vuelta para mí súper especial, porque las redes sociales han jugado un papel súper importante para lo que es el programa. Es decir, a todas esas leyendas vivientes del surf, del bodyboard, también del skate, que yo conocí el año 94 cuando parte del programa Yana y Quique, y que están en diferentes puntos de América Latina y también del mundo hoy día, y también de Chile, por supuesto, hoy día nos volvemos a encontrar a través de las redes sociales. Entonces eso también ha hecho que el programa, que el 100% Puro Surf, hoy día tenga una gran sintonía no solamente en Chile, a lo largo de toda la costa chilena, sino que también en América Latina, en países como en Perú nos escuchan mucho, en la Argentina nos escuchan bastante, en Uruguay, en Australia la comunidad chilena nos escuchan muchísimo también, a pesar de la hora, porque allá es de madrugada cuando nosotros partimos a las 10 de la mañana acá, pero en Europa también muchísimos chilenos nos escuchan, la verdad es que, y también muchas leyendas que yo conocía a medida que hemos ido tomando contacto al aire en el programa, han salido al aire conmigo y a través de las redes sociales también replican que van a ser entrevistados en el programa, entonces esto ha tomado como una fuerza potente en América Latina, gracias a las redes sociales, así que ha sido una vuelta muy especial, hay mucha curiosidad también por saber quién es, cómo va a ser esto, les cuento, hay un equipo de jueces, que son jueces que pertenecen a la ISA, comandados por Alejandro Sánchez, juez internacional ISA, quien tiene un equipo de jueces y que va a ver cómo se desarrolla y vamos a ver también, conjuntamente conmigo, cómo se desarrolla la industria del surf durante todo este año hasta el mes de octubre, es decir, ganadores de campeonatos, cómo van las escuelas, cómo van los coaches, los comentarios, vamos a hacer un seguimiento a la industria del surf y también del bodyboard y el skate a través también de las asociaciones de skate y también la federación de bodyboard que también nos va a ayudar, hay una fecha del mundial también que se va a realizar en Antofagasta, muy importante, así que también hay mucha información ahí que recoger con respecto a los campeonatos también de bodyboard y todo lo que pasa a través del año también y el skate, así que es un seguimiento a la industria y que se va a premiar en una gran gala el 22 de octubre, esa es la fecha, para lo que pasa acá en Pichilemo. La Municipalidad, con su alcalde, a quien también le agradecemos, enano recibido y haber tomado esta idea, lo ha transformado en un evento ciudad y la verdad es que para nosotros es un honor que la capital del surf en Chile tenga un evento como este, como la gala del surf chileno, que obviamente la estamos trayendo y lanzando acá con el programa 100% Puro Surf. Así que ha tenido una muy buena recepción, porque la verdad es que estamos preveniendo a la industria, estamos haciendo justicia con la industria del surf. Estén atentos al programa, en Surf It Radio, la radio del surf en Chile y también a través de la red social de los premios y también del programa, arroba puro surf chile guión bajo y también a través de www.100%purosurf.cl que es la página del programa y también de los premios. Así que se vienen cosas bonitas para Pichilemo y para Chile con los premios. Bueno, de verdad, un honor estar haciendo esto junto con el equipo de gente que estamos trabajando, que hay gente en todo Chile, la verdad. Así que es muy lindo todo lo que viene y lo que está pasando actualmente con los premios. Gracias.